Más o menos, ¿cómo cuántos hay? Nosotros calculamos ya sobre 3.800 ambulantes en el centro de la ciudad. ¿Se les fue ya? O sea, ¿ya no les interesa a esta administración? No, 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 ya no le interesa y ya dejó crecer más el tema. ¿Le están haciendo el propósito para la administración que viene? Pues todo pareciera, yo creo que todo pareciera, pero eso no me corresponde decirlo a mí.